Allá para toda la raza bailadora, allá en casita, vamos a complacerles, vamos a tocarles esta bonita melodía titulada La Mancornadora, con mucho cariño, hecha de corazón para todos ¡Ay, sequía! Ay, para todos nuestros hermanos oaxaqueños ¡Es de la tierra mixteca! ¡Párate! ¡Ay, yo! ¡Ay, te voy! Bailemos parejitos, bailemos parejitos ¡No, que no bailabas, pues! ¡Ándale, chaparrita! Música Y que el cantinero me sirva las ondas ¡Está buena la música! Con placer, con mucho cariño Ahí para toda la gente, para toda nuestra gente que se encuentran Allá en los Estados Unidos, en México, en todo México Vaya los saludos desde la tierra mixteca Contentos de estarles compartiendo nuestra música a través de las redes sociales Allá con mucho cariño para nuestro público Muchas gracias por su apoyo como siempre Esta música hecha de corazón para todos ¡Esa no! ¡Esa no! Música 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 Ahí te va, paisano Pa' que la baile, pa' que la disfrute Así como nunca ¡Vamos, vamos, hola! El 24 de junio Música Música Hay los saludos para todo México Ayer Guerrero Todos Chiapas Hasta Hidalgo Y gente de Otome Música 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 Complacido, complacido, complacido Música 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 Música